Sí, sí, hoy la verdad que estamos de para bien en nosotros. Una por la gran charla que tenemos de NGK, de bujía de NGK, y otra que damos inicio, ya inauguramos nuestra sala áulica en este día. ¿Ustedes es algo que ya lo venían preparando, acondicionando para poder anexarlo a los espacios que tienen en el lugar? Sí, sí, ya hace tiempo que venimos trabajando en esta sala, ya desde el año pasado. Y desde el año pasado también, compañeros de comisión, han hecho esta gestión en la gran exposición que se realiza en Buenos Aires, que es automecánica, se realiza en los meses, cada dos años, en los meses de noviembre, en Palermo y en Buenos Aires. Y esta gente, compañera de comisión, recorriendo la exposición, se acercó hasta el stand de NGK y ahí le comentó un poco nuestras inquietudes y si le había una posibilidad para una charla técnica de este. Y gentilmente, esta gente en ese momento nos propuso que sí, y gestiones posteriores hicieron a que hoy estén aquí esta gente. ¿Cuántas personas más o menos esperan para esta capacitación? Bueno, hoy esperamos un mínimo de 50 personas. Para eso estamos preparados. Bueno, y con el profesional que va a tener a su cargo esta aproximación, esta charla con la gente de San Carlos, ¿cuál va a ser el eje temático? ¿Cómo se va a ir desarrollando? Bueno, generalmente, buenas noches primero. Generalmente NGK lo que va a apuntar en esta oportunidad, más que nada, es en bujías de encendido, cables de encendido, y bueno, las características técnicas y las aplicaciones que tienen dichos productos. ¿Cómo ha ido evolucionando este material, este elemento tan indispensable para ustedes, con el correr del tiempo y el avance de la tecnología? Uy, esto es prácticamente, mes a mes va evolucionando. Los diferentes metales, las diferentes medidas y dimensiones que tienen que tener los productos, que hacen el funcionamiento de los motores que sean cada vez más precisos. Entonces, la bujía como tiene un... directamente tiene hincapié, o sea, perdón, hincapié no, incidencia en el producto, o sea, tiene que estar evolucionando la parte de los motores. Claro, a la par del avance de lo que son las tecnologías en los autos, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Esto va a ser un desarrollo, un abordaje teórico-práctico? No, teórico, teórico. Solamente teórico porque para práctica no tenemos espacio. Exacto. ¿Cuáles son las inquietudes más frecuentes que tienen las personas que concurren a este tipo de capacitación? Hablando de un material tan sencillo que parece, pero que, bueno, seguramente tiene una amplia gama para ser abordado. Sí, más que nada las dimensiones, la parte dimensional. Muchas personas creen que pueden estar poniendo cualquier bujía en cualquier motor que no es así, o creen que porque la bujía dimensionalmente es parecida puede ir o no en el motor. Entonces, generalmente, se hace mucho hincapié en eso, en el tipo de materiales también, en las dimensiones, en fin. Cuando hablamos de eso específicamente, de los materiales, ¿de qué está compuesto? Por ejemplo, los electrodos centrales, ¿no es cierto? Oro paladio, en algunos casos, iridium, platino, cobre insertado en níquel, en fin, diferentes metales para diferentes aplicaciones. Bueno, Juan, un tema realmente interesante que ustedes lo entenderán un poco mejor que el grueso de la población, pero lo importante es que se acerquen a la capacitación constante. Sí, exacto, sí, esta carrera tecnológica que hoy estamos viviendo, necesitamos una capacitación constante. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que vengan nuestros asociados, o aquellos talleristas también que se animen a venir, y que eso tenga una gran oportunidad de enterarse de las novedades y todos los proyectos que hay a futuro también. ¿Al finalizar cada capacitación se entrega algún certificado? Sí, en este caso hoy nos lo entregamos, porque la misma firma NGK nos va a proveer luego, van a ser enviados los certificados que vamos a ir repartiéndolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!